Se inició en el negocio del modelaje a la edad de 15 años, posando para el fotógrafo Eric Pelley. Luego trabajó para la agencia de modelaje Wilhelmina. Por ese mismo tiempo, ella apareció en la portada de ID en el Reino Unido. Ella participó en la edición 2007 del concurso de Miss Venezuela, representando al Estado Sucre. Ella terminó en el Top 10 semifinalistas y ganó el premio de Mejor Sonrisa Colgate. Ella representó a su país en el Miss Continente Americano 2008 en el concurso de Guayaquil, Ecuador, el 6 de septiembre, y fue finalista en los primeros seis. Desde el año 2009 hasta el presente ha aparecido los calendarios de Chicas Polar de la empresa. Cervecera venezolana Polar En el año 2010 es seleccionada como una de las figuras del canal turístico televisivo Sun Channel. En la actualidad Maties se desempeña como la conductora del programa Vitrina. Televen, de la televisora venezolana Televen. ¡Gracias! ¡Gracias!